Hola amigos, hoy vamos a preparar galletas, galletas de mantequilla tradicionales y las vamos a decorar con chocolate, por si fuera poco, ya por si solas están deliciosas, pero si les damos nuestro propio toque aún quedan mejor. Nos van a venir genial para preparar mesas dulces, fiestas de cumpleaños, para llevarlas de regalo a cualquier sitio o para nosotros mismos darnos un capricho, que también no lo merecemos. Así que sin más, tomad nota en los ingredientes que vais a necesitar. Necesitamos para hacer las galletas de mantequilla 300 gramos de harina de trigo para todo uso o harina de trigo 4 ceros o 2 tazas, 100 gramos de azúcar impalpable o azúcar glass o 3 cuartos de taza, 125 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente o 3 cuartos de taza también. También vamos a necesitar una pizca de sal, una yema de huevo que aproximadamente pesa 25 gramos y una cucharada de leche. Le vamos a poner opcionalmente y a nuestro gusto esencia o extracto de vainilla y luego cuando tengamos ya preparadas nuestras galletas las podemos decorar a nuestro gusto y en esta ocasión yo la voy a decorar con chocolate negro. En este caso tengo aquí 150 gramos de chocolate negro o 3 cuartos de taza aproximadamente también. Así que con nuestras manos bien limpias como siempre comenzamos a cocinar. Lo primero que haremos será tamizar el azúcar, el azúcar glass o azúcar impalpable en el bol de una batidora eléctrica porque en este caso yo que tengo una batidora de brazo la voy a utilizar pero si no tenéis batidora que sepáis que esta operación, este proceso se puede hacer perfectamente a mano siguiendo los mismos pasos. Una vez toda el azúcar tamizada vamos a incorporar la mantequilla que la tengo fuera de la nevera un par de horas hasta que ha tenido esta textura de pomada. No vale aquí derretirla o fundirla a baño maría ni en el microondas, tiene que estar atemperada a temperatura ambiente. Vamos a ponerla en la batidora y a velocidad bajita vamos a batir un poquito y luego ya aumentaremos la velocidad hasta que se quede esta mezcla cremosita. Ya la tenemos en su punto. Añadimos la yema sin parar de batir y le vamos a añadir también una cucharadita de extracto o de esencia de vainilla. Y seguimos batiendo hasta que se incorpore. Una vez que ya está incorporado el ingrediente anterior añadimos la sal y una cucharada de leche. Y ahora poco a poco vamos a ir añadiendo la harina sin parar de batir para que se vaya integrando. La masa ya la tengo en el punto que busco, que ya están integrados todos los ingredientes y ya la vamos a acabar de unir con la espátula o a mano. Bajamos bien toda la masa que queda pegada a los laterales y con la espátula ya comprobamos que es una masa firme y que se despega completamente. Vamos a formar una bola y ya la vamos a sacar de aquí del boli. Ponemos papel de hornear o papel vegetal sobre la superficie de trabajo y volcamos la masa. Cubrimos con otra hoja o otro trozo de papel de hornear y vamos a estirar la masa con un rodillo hasta dejarla de un grosor aproximadamente de 3 milímetros a 5 milímetros. Lo seco ya a nuestro gusto. Vamos a ver cómo va el grosor de la galleta. Mirad, con este grosor las voy a hacer yo. Voy a colocarlo sobre una bandeja y lo voy a llevar a la nevera para que repose entre 30-40 minutos. Vamos a cerrar el papel para que no le entre aire y que no se reseque la masa. 30-40 minutos como mínimo pero si queremos tenerla preparada de antelación podemos hacerla incluso el día anterior. No hay ningún problema. Lo único que hay que tener en cuenta es que tiene que estar muy bien protegida del aire para que no se reseque. Queremos que esté fría pero no seca. Pasado el tiempo de reposo ya tenemos la masa lista para cortarla. La acabo de sacar de la nevera. Le retiro el papel que la cubría. Y como ya la habíamos extendido previamente pues ahora nos va a resultar muy cómodo con un cortador de galletas de la medida que vosotros elijáis y de la forma que vosotros elijáis. Incluso con un vaso se puede cortar sin problema. Vamos a ir sacando galletas, presionamos y vamos a ir sacándolas de la masa y las vamos a ir colocando en una bandeja que ya tiene papel de hornear previamente. El horno ya lo tengo precalentándose a 180 grados con calor arriba y abajo. Una vez que ya tenemos toda la bandeja llena con las galletas, la masa que nos quede la podemos volver a amasar y estirar para seguir formando galletas. Esta bandeja ya la voy a pasar al horno. Acordaros, a 180 grados calor arriba y abajo y la vamos a hornear a la misma temperatura entre 12-15 minutos. Cuando veamos que los contornos están doraditos y por el centro aún están blanquitas, las retiraremos. Acabo de sacar esta primera hornada del horno. Las he tenido justo 13 minutos y ya tienen el aspecto que yo quería. Y además que ya están perfectamente horneadas y mirad, voy a meter esta otra bandeja en el horno al mismo tiempo porque son con el resto de la masa. La volví a amasar, la estiré y corté. Entonces, de este tamaño son todas estas las que me han salido. Esperadme que las vuelva a hornear y enseguida seguimos. Una vez que ya tenemos todas las galletas horneadas y que se han enfriado, vamos a fundir el chocolate a baño maría o en el microondas a pequeños espacios de tiempo hasta que esté perfectamente fundido. Con el chocolate ya fundido, ya sólo nos queda decorarlas a nuestro gusto. Mirad, yo simplemente voy a bañarlas por la mitad con el chocolate y las voy a ir dejando sobre una bandeja que tiene papel encerado o papel de hornear para que se vayan secando. Cubro bien. Ni que decir tiene que cada uno lo podemos hacer a nuestro gusto. Y las voy a ir colocando. Mientras que el chocolate aún está caliente le podemos poner, por ejemplo, granillo de almendra tostadita y caramelizada y a otras, granillo de caramelo de colores que también queda muy bonito y aparte le aporta un toque crujiente. Voy a ir siguiendo haciendo galletas de la misma manera hasta que las tenga todas. Una vez que ya las tenemos todas decoradas, vamos a esperar a que el chocolate solidifique. Lo podemos dejar a temperatura ambiente o llevarlo a la nevera. Y mirad, esta decoración queda ideal para escribirle en este lado blanco si queremos algún mensaje para San Valentín, Te Quiero, Love, lo que se nos ocurra. O simplemente dejarlas así que quedan súper bonitas. Vamos a esperar a que se cuaje el chocolate. Y listas nuestras riquísimas galletas de mantequilla decoradas con chocolate. Quedan deliciosas. Os las recomiendo, probadlo, os va a encantar. Voy a probarlas porque es lo mejor de hacer todos estos vídeos, el probarlo al final. A vuestra salud. Buenísimas, crujientes pero tiernas. El saborcito del chocolate le queda genial para darse un caprichito. No dejéis de preparar esta receta. Qué buena. Si os ha gustado la receta regalarme un me gusta. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad, es gratis. Y en el canal encontraréis esta receta y otras muchas igual de deliciosas. Y compartir con vuestra familia y amigos. No os perdáis mis próximos vídeos. Os espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!